A lo largo de la Tierra hay naciones que destacan por haberse independizado de un país en concreto. Veamos cuál es el país del que se independizó cada país. México consiguió su independencia en el siglo XIX de España. Los Estados Unidos de América se independizaron del Reino Unido. Para Bélgica se considera que se separaron de los Países Bajos. Serbia se separó de lo que hoy sería el país de Turquía. Colombia consiguió la independencia de la nación de España. La última independencia de Grecia fue del Imperio Otomano, lo que sería la actual Turquía. Canadá, la nación americana se independizó del país del Reino Unido. Por lo que respecta a Argelia, se convirtió en una nación soberana tras separarse de Francia. Tanto Perú como Guatemala, Panamá, Paraguay, Honduras o Nicaragua también se independizaron de España. Uzbekistán se convirtió en un país como se conoce hoy en día tras separarse de lo que hoy sería Rusia. Para la nación de Corea del Sur, se considera que se separó de Japón. Los Emiratos Árabes Unidos consiguieron ser una nación soberana en el siglo XX tras independizarse del Reino Unido. Cuba se considera que su última independencia fue de Estados Unidos a principios del siglo XX. Para la nación de Camboya, su independencia la consiguieron del país de Francia. Para el país asiático de Sri Lanka, su independencia fue del Reino Unido. La nación de Bangladesh consiguió separarse de Pakistán para convertirse en un país nuevo. Brasil se considera que se convirtió en un país independiente tras separarse de Portugal. Francia la última vez que se considera que se convirtió en una nación soberana fue tras salir de Alemania. Para el país de Egipto, el país del que se independizó fue del Reino Unido. Kazajistán se convirtió en un país soberano tras dejar de unirse a lo que hoy sería Rusia. También tanto Venezuela como El Salvador, Bolivia, Costa Rica o Ecuador se independizaron de España. Vietnam, la nación asiática se considera que se ha independizado de Japón. Sudán del Sur se convirtió en un país nuevo tras separarse de Sudán. Malasia es una nación asiática que consiguió su independencia del Reino Unido. Argentina es otro país latinoamericano independizado de España. Bielorrusia se separó de la Unión Soviética, lo que hoy sería Rusia. España la última vez que se independizó fue de Francia. El Vaticano hace varios siglos consiguió independizarse como país de Italia. Bulgaria se considera que se convirtió en una nación soberana tras separarse de Turquía. Surinam es un país que se ha independizado de los Países Bajos. Noruega se convirtió en una nación nueva tras separarse de Suecia. Para Senegal se considera que consiguió su independencia tras separarse de Francia. Chile es una nación que se separó del Imperio Español. Namibia es un país africano que consiguió su soberanía tras independizarse de Alemania. Sudáfrica y Kenia son otros países que se han independizado del Reino Unido. Marruecos según los historiadores se independizó a la vez tanto de España como de Francia. Montenegro se convirtió en un país nuevo tras separarse de Serbia. Australia es un país que se convirtió en independiente tras separarse de Reino Unido. Macedonia del Norte se considera que se independizó de Yugoslavia. Haití es un país americano que se independizó de la nación de Francia. Croacia se convirtió en una nación soberana tras dejar de estar unida con Yugoslavia. Mónaco es un pequeño país europeo que consiguió su soberanía tras separarse de Francia. República Dominicana se considera que su última independencia se dio sobre Estados Unidos. Estados Unidos. Myanmar e Irak son otros países del mundo que consiguieron su soberanía tras dejar de estar unidos al Reino Unido. Indonesia, el país asiático, se considera que dejó de formar parte de los Países Bajos para ser un país independiente a mediados del siglo XX. Tanto el país de la India como el de Pakistán son dos naciones asiáticas que también se separaron del Reino Unido para ser países nuevos durante el siglo XX. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Grid